El mercado de las brujas El mercado de las brujas Donde la gente encuentra lo que busca Cuéntanos la historia del mercado de las brujas Bueno el mercado de las brujas acá lo vemos Como acá podemos apreciar En el principio nosotros acá en Bolivia Tenemos una costumbre Una costumbre donde para cambiar la suerte Para cambiar, tenemos esa costumbre de comprarnos una mesa Y pasar en una cumbre Y como lo puede apreciar ya tenemos hilos de llama Hilos de alpaca Y todas esas cosas Y viene un yatiri que lo dicen brujo El yatiri viene y lo prepara Le prepara con todos los incensios Con las lanas de llama Y después de eso nosotros tenemos la creencia Que cambia nuestra suerte Para el trabajo, para que tengamos más dinero Para que tengamos la familia Para que no se enferme la familia Para todas esas cosas Todo lo necesario para la elaboración de remedios tradicionales Capaces de curar cualquier dolencia o enfermedad Son ofertados en las antiquísimas calles de Zagarnaga Y Linares de la zona tradicional y colonial de La Paz Doña Chela, a ver, ¿en qué consiste este rito que tenemos aquí? Usted a esta canasta le llaman mesa Sí, una mesa para la suerte Ajá Esto por ejemplo es una mesa para construcción de una casa nueva Ajá Todo lo que deseamos lo ponemos y lo entrezamos Bajo la casa En el fundamento de una casa nueva ¿Y con seguridad la persona va a tener la casa? Claro Es una ofrenda que damos a la Pachamama Y por ejemplo, ¿esta es lana de? Llama De llama ¿Y este animalito qué es? Es feto de llama ¿Qué factor cumple el feto de llama? Es para la suerte Por eso tiene que venir con todo Para que nos dé buena suerte Ajá Tiene los dulces, la lana de llama El incencio, la cova Todo completito Bien Ahora Entonces tenemos los amuletos A ver Que les voy a explicar Son siete amuletos de la buena suerte Este es buen viaje La tortuguita es salud, larga vida Suerte en el trabajo La fortuna El búho es la sabiduría Amor Y la energía Estos son los siete amuletos de la buena suerte ¿Y cómo identifica usted uno de otro? Es depende de la figura Ajá El cóndor que es para el viaje La tortuga que vive muchos años es para la salud Monolito de Tiahuanaco es para el trabajo El búho es inteligencia El sol es energía La pareja para el amor Ah, perfecto Después tengo la pachamama Que es representación de la madre Tiesa Es igual Amor Familia Fortuna Energía Protección contra los enemigos Y salud, larga vida Esta es representación de la madre Tiesa Dígame una cosa ¿Cuál es el amuleto más costoso que tiene? No hay más costoso Son baratos Mira esta por ejemplo es la pachamama Que es 10 bolivianos Ajá Después estos amuletos Toda la canastita le sale 10 bolivianos Ajá 10 bolivianos son como un dólar y algo Dos dólares aproximadamente Y son los siete con la canastita Ya, y este que El de la construcción de la casa El que vimos al principio Ese vale 35 bolivianos Y le faltan todavía varias cosas Incensio, coa Su pan de oro Su pan de plata O sea se prepara completo Esto es una muestra Oye, usted perdone que yo le pregunte tanto Pero ¿Cuántos amuletos de estos vende usted en un día? O sea, a veces hay A veces no hay Cuando tenemos turistas Nos vendemos Cuando no hay Por ejemplo ahora está vacío Con los problemas Ajá Que hay bloqueos Está bien vacío Porque esto es nuestra temporada Empieza en mayo, junio, julio, agosto Pero ahora está bien vacío No hay Hay que decirle a la gente Que venga entonces A buscar la buena suerte por acá Claro Y son económicos Yo le explico lo que gusta Bueno, aquí tenemos Otra mesa preparada O otra ofrenda Como le llaman aquí en Bolivia Exactamente ¿Qué contiene esta? Que ya está lista Sí Listo Pero tiene dulce Misterios Que es para la suerte Por ejemplo aquí La mariposa Es para llamar suerte El camino La chacra La pachamama El sol Energía O sea es una mesa dulce Ajá ¿Y quién viene por esa mesa por ejemplo? Una persona que está entrando A una casa nueva Otra persona que quiere viajar Se compra ¿Y los otros elementos que están ahí ¿Qué significan? Son dulces Dulces de toda clase Ajá Pero dulce para la pachamama No dulce para niños ¿Y esa lana que está en el medio de la mesa? Ahorita esto es acrílico Pero el que ponemos es Al lana de llama Esta Es la lana de la llama Ya Más rústica En cambio aquella es más sintética ¿Y lo que está en el centro de la mesa? La coa La coa La hierba La hierba aromática que va ¿Y qué papel juega esa hierba? Es la coa pues Por eso se llama mesa dulce o coa Estamos en otro sitio Del mercado de las brujas En La Paz Bolivia Donde venden Todo tipo de plantas medicinales Señorita ¿Cómo está? Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo le ha ido? Bien Oiga Hágame el favor ¿Esta florcita amarilla ¿Para qué sirve? Para maldiciones es Para proteger maldiciones ¿Cómo así para maldiciones? Para bañarse Un baño se hace con eso ¿Se hace un baño? Sí Para bañarse Y aparte para corazón es bueno Para tomar Para el corazón también Sí Pero cuando tú dices Eso por eso es de tama, ruda y romero Ah, el romero el que tienes acá Sí, eso son los tres Bueno, y estas hojitas que están aquí Toronjil es eso Toronjil Bueno, ¿para qué es bueno el toronjil? Eso bueno es para corazón, para tomar mate Ajá Sí Bueno, y las florecitas que tenemos acá, los claveles, ¿eso lo estás vendiendo? ¿O es para hacer algún tipo de...? Es también, algunos hotelizan para baños, para buena suerte Ajá Sí ¿El clavel trae buena suerte? Sí, para eso es Para bañarse así Rosas y claveles, todos así mezclados, puros flores para las suertes Y cuando son claveles y rosas, ¿qué día hay que hacer el baño? El día miércoles, jueves y sábado ¿Esta tres veces? Sí, esos tres días se hace baños ¿Y cuando la gente se lleva esto, regresa después porque le ha dado resultado? Sí, vuelve ¿Sí? Sí, vuelve Siempre llevan eso para la buena suerte De todas las flores, de todas las maticas que tienes tú aquí ¿Cuál es el remedio más efectivo para la buena suerte? Que todo el mundo anda buscando buena suerte Es claveles, rosas y toronjiles, menta, esas cosas Es bueno para buena suerte ¿Y la gente que viene por estos productos son los bolivianos o también viene gente extranjera? Vienen pues bolivianos así Y los que conocen, llevan, sí Oígame señora, en aquel local veo sábila ¿Para qué sirve la sábila? ¿Para qué la venden ustedes? Eso se vende para úlcera, para gastritis Aparte de eso es bueno para varices Se toma el jugo, sacando el juguito que tiene ahí adentro, sí hay que tomar en agua hervidita ¿Y una persona que se sienta enferma, con cuántas tomas de sábila se recupera? Al menos unos 15 días de tratamiento tiene que seguir pues Todos los días, al día tres veces Oígame, y usted tiene aquí un montón de cositas, ¿por qué no me explica un poquito esto que está acá? A ver, estas maticas que hay aquí Esta que está aquí por ejemplo, a ver, ¿esta para qué sirve? Estas raíces Esta es raíz de... ¿Cómo se llama? Este es para la matriz Este se llama raíz de... ¿Para la matriz? Sí, para la matriz es Este raíz se llama, ¿qué se llama? Hanco Barmi se llama, Aymara ¿Y de dónde traen esta? Eso traen, del valle ¿Y estas hojitas que están aquí? Es rosa, rosa blanca ¿Y para qué sirve esa? Para corazón, para los nervios ¿Y cuántas tiene que tomarse una persona que sufre el corazón para que le siente bien? Por lo menos tiene que tomar dos veces al día Uno en la mañana, otro en la noche, para dormir ¿Y cómo lo preparan? Maten, es agua hervida, reposar unos 5 minutos, después toma Ok, ¿y estos ataditos de palito que están acá? Eso es zarzapadilla, para purificar la sangre Ah, para... ¿Las personas que tienen, por ejemplo, el colesterol alto, ¿les sirve esto? Para purificar la sangre, para acné Aquellos que tienen etapa de 18 a 15 años Les sale acné, ¿no ve? Para eso ¿Y esto cómo lo preparan? Eso hay que hacerlo hervir Ajá Unos 5 minutos se hace hervir Ajá ¿Y esta corteza de árbol que tenemos acá? Esa es bueno para reumatismo Ajá Chuchuase ¿Qué árbol es este? Chuchuase ¿Y dónde se consigue este árbol? Eso se consigue en Oriente Ah Bueno, y tenemos otra cosa ¿Esto que está aquí qué es? Ah, eso es guaje Para aire, cuando les da mal viento Aire de cruce Les chuequea, para eso es Ah, cuando una persona Cuando una persona Le queda la boca chueca, por ejemplo Sí, para eso es ¿Y esto cómo lo arma uno? ¿Cómo lo prepara? También lo... Hay que molerle, pues ¿A este hay que molerlo? Sí, moliendo como cataplasma se coloca Oígame, y de tantos productos Que ya tiene usted un poco más sofisticados En frasquitos ¿Usted tiene de todo? ¿Aquí está en una farmacia? De todo ahí ¿Sí? Sí ¿Cuál es el remedio de todos los que tiene ahí Que más viene a buscar la gente? Todo eso lo que dejo Hay para hígado, para riñón Para la próstata Estamos en otro negocio aquí En el mercado de las brujas ¿Exactamente qué significa esto? Esto como una especie de De pastico que está en esta bolsa negra Es una hierba Sí Aromática que se llama coa Y se utiliza para la ofrenda a la pachamama Con los dulces y el feto de llama Explícanos lo de la pachamama La pachamama es la madre de la tierra Nosotros le damos una ofrenda como agradecimiento Se pone... Si se está construyendo una casa nueva Se pone bajo los cimientos de una casa La mesa preparada O si no, para agradecerle Se quema la mesa O sea Para la casa nueva Enterrarla debajo de los cimientos Y para agradecerle Quemar la mesa Quemar la mesa La mesa es el conjunto de cosas Que ustedes ponen ahí Es la preparación de la coa Los dulces y el feto de llama ¿Cuántos años tienes tú trabajando en esto? Desde chiquita Desde mi abuelo ¿Sí? Sí Y esto de la venta de productos ¿Se ha transmitido en tu familia De generación en generación? Desde mi bisabuelo ¿Sí? Toda mi familia vende acá En estas calles adoquinadas Se encuentra toda la historia de Bolivia De esa Bolivia indígena Que predomina en todos sus departamentos Martín, ¿de dónde vienen todas las artesanías Que tenemos en esta parte del mercado de las brujas? Bueno, vienen de toda la parte, digamos, andina De aquí del altiplano Ya, estábamos hablando de Tiahuanaco De Copacabana O sea, es el resumen, digamos, de todo lo que ellos trabajan O sea, a pesar de que no se encuentran por esos costados También aquí en La Paz también lo fabrican, ¿no? Ellos trabajan acá Muchas tiendas son los que fabrican Algunos fabrican Pero más es en Copacabana, en Tiahuanaco De ahí lo traen acá para vender Ahora, se aprovecha mucho la lana de la alpaca, ¿no? Sí, se aprovecha la lana de la alpaca De llama Y también de oveja Sí, esas lanas se aprovechan Con eso lo hacen Lo preparan, digamos, los telares Y hacen todo lo que aquí podemos observar ¿Y cuáles son los productos que más se venden Aquí en el mercado de las brujas En cuanto a artesanía se refiere? ¿Qué es lo que más le llama la atención al turista? Lo que le llama más la atención Serían las gorras Las gorras de alpaca Y las chalinas ¿Ya? Y para las señoritas O sea, son para los jóvenes, ¿no? Y para las señoritas Para los turistas Lo que les llama la atención Son las mantillas Unas mantillas bonitas Después, a la familia En sí les llama la atención Son, este ¿Cómo se llama? Manteles de mesa Sí, es mantel de mesa Muy bonito Es muy, mucho colorido Tienen esas manteles de mesa ¿Qué te ha parecido el mercado de las brujas? Y muy lindo Hay, bueno, hay muchas cosas Bien diversificadas Y bien baratas Para un europeo que viene por acá Pero, a veces Bueno, hay muchas diferencias Entre los precios No se sabe bien ¿Cuál es el valor real de las cosas? Y, pero Pero, sí Después hay que fijarse Cuál es de verdad Artesanal y cuál no lo es Y sí Sí, me encanta ¿Qué es lo que más te ha gustado De lo que has visto? Y las telas Las telas de colores Bien típicas Eso me gustó mucho Un chaleco de eso En medio En París Causa furor Y sí, o sea En un departamento Se puede también usar Para cualquier cosa En una cama En sofá Eso sí Bueno, ¿qué te ha parecido El mercado de las brujas? De las brujas Bueno, no hemos visto Muchas cosas de las brujerías Pero hemos visto más ropa Y cosas así Pero sí Me parece lindo Está muy bonito Está muy barato Hay muchos colores Mucha vida Es la parte más bonita De La Paz Yo digo ¿Sí? La más turística Pero la más bonita también ¿Qué te animas a comprar? Esas cositas chiquitas La buena suerte Buen viaje Suerte para el amor Todo eso ¿Y cuál es la que te hace más falta De esas? La que me hace más falta Yo creo que la del amor Sí, pero yo te vi muy bien Acompañada por aquí Es mi hermano ¡Ay, tu hermano! Sí, sí, sí Bueno, aquí en el mercado de las brujas Uno encuentra de todo Está Don Ponciano Que es un hombre Experto en leer la suerte Le vamos a pedir a Martín Nuestro guía aquí en La Paz Que se haga la suerte A ver, Don Ponciano ¿Qué tiene que preguntarle usted a Martín? Su suerte, salud, trabajo, negocio Y también en el amor Ajá Sí Y después A ver, ¿cómo sale su suerte, Don Martín? Martín Martín, ¿qué es lo que más te preocupa a ti de la suerte? ¿El amor, el dinero o qué? El trabajo El trabajo A ver A ver, Don Ponciano El trabajo, salud, suerte ¿La casa dónde viví? Miraflores Miraflores Amor, ¿qué se llama? Mi esposa María María O sea, Martín, ¿no? Sí A ver, a ver, veremos Cómo te iba a marchar este año ¿Qué es lo que trata de buscar usted, Don Ponciano? Siempre me consume, me hace turistas O también guías Y también De toda forma De todo Personas Son De interior Y también de aquí de Bolivia Ya Bueno, vamos a ver ¿Qué le sale a Martín? Este, Don Martín Aquí se encuentra bien nomás Pero su suerte En su trabajo Le acompaña Su salud también Está bien Pero hay envidia En su trabajo Así es Pero la suerte Les acompaña Dos de oro Cinco de oro Tres de oro Seis de oro Siete de oro Está bien Y les va a ir bien El trabajo Pero necesita Un ritual Una misa bien Preparada para él Ya Para que tenga coraje Para que tenga ánimo Para que tenga más Responsable Y también Para que tenga más Capacidad Y más Querer Con su cliente Don Martín ¿Su señora Tiene algún problema De salud en este momento? Sí Tiene Tiene un problema Tiene un problema Tiene una Regla blanca Y eso Le está preocupando Ahora, ¿no? Sí Entonces yo tengo que pensar Ahora Como la regla blanca O sea Tiene un malestar Es para ella Y justo estábamos hablando La semana anterior Y ahora me hace acordar El señor Lo que me acaba de decir ¿No? Sí De tener pena Sí Está de pena Porque Ayer He sufrido un choque De mi auto Ayer en la mañana Y me han chocado Mi auto El auto que está manejando De mi hermano Entonces El auto todavía está en separación Entonces Ayer y hoy día Era su pena No me dice Cualquier cosa Me llama Siempre Martín Martín Lo que te dice Don Ponciano En las cartas Te salió perfecto Bueno, mire Me sorprende Porque yo Lo hago Pero no lo hago Digamos Seguido Sino que Le digo De cinco años Estoy viendo Una suerte Así amigos Termina este recorrido Por el mercado De las brujas En el corazón De la paz En Bolivia Espero que hayan disfrutado Este programa Que lo hemos hecho Con mucho cariño Para todos ustedes Nos encontramos El próximo sábado A la misma hora Una en punto de la tarde El próximo sábado